Eres el final de mi viaje La encenada donde mi ansiedad Puede al fin soltar el equipaje Y admirando tu paisaje Empezar a descansar Eres ya mi última aventura Una oasis de tranquilidad En el vendaval de mi locura La respuesta a mis preguntas Y de única verdad Amándote Mi vida es diferente Amándote es fácil sonreír Y nada más puedo decir Que viviendo junto a ti Soy tan feliz Como un niño feliz Amándote Mi vida es diferente Amándote Amándote es fácil sonreír Y nada más puedo decir Que viviendo junto a ti Soy tan feliz Como un niño feliz Música Vienes en mis manos mi futuro Mi pasado Mi pasado no es más que un borrón Nunca un sentimiento tan profundo Tan hermoso, limpio y puro Inundó 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 mi corazón Amándote Amándote Mi vida es diferente Amándote es fácil sonreír Amándote es fácil sonreír Que viviendo Que viviendo junto a ti Que viviendo junto a ti Soy tan feliz Que viviendo junto a ti Como un niño feliz Amándote es fácil sonreír 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 decir que viviendo junto a ti soy tan feliz como un niño feliz amándote mi vida es diferente